Gracias, señora presidenta. Señor Briones, la Junta de Castilla y León tiene competencias ante un evento hidrológico en el ámbito preventivo, en el ámbito informativo, en el ámbito de gestión de las emergencias a través de nuestro sistema de protección civil. Para un turno de réplica, el señor Briones. Muchas gracias. Señor consejero, los daños ocasionados en diversos municipios han sido muy cuantiosos y la Junta no puede mantenerse al margen de lo sucedido en su territorio ni ponerse de lado. Ante estos problemas, esperando que sean siempre las otras administraciones las que lo solucionen. Los daños ocasionados en León, por las riades del río Tuerto, con carreteras y fincas particulares, impracticables y anegadas. En zonas como Castillo de las Piedras y la comarca del Bierzo. En Soria, con las sendas peatonales que discurren por los márgenes del río que resultaron anegadas y deterioradas. Y también han sufrido importantes daños las tierras de cultivo e infraestructuras municipales de diversas localidades debidas a los desembalses descontrolados y desbocados. En Zamora, los daños han sido importantes, fundamentalmente en la comarca de Benavente, que superan los 186.000 euros. Y según la Diputación Provincial, los daños han afectado a más de 58 ayuntamientos afectados por las riadas del Órbigo, del Esla y del Duero, que se han cuantificado en más de 4,1 millones de euros. Pero en Burgos, señor consejero, las inundaciones han afectado a la comarca de La Arlanza, desde el principio hasta el fin. Desde Salas, pasando por Puentedura, pasando por Covarrubias y Lerma, donde aparte de los daños que han afectado a las infraestructuras municipales, cauces y tierras de cultivo, han afectado directamente también a un instituto. El Instituto de Educación Secundaria Valle de La Arlanza, donde tuvieron que ser suspendidas las clases durante varios días y donde se reanudaron las clases con unas condiciones absolutamente deplorables, con humedades, sin calefacción y fuertes olores. Esta comarca de La Arlanza se ha sentido abandonada y desamparada. Lo dicen todos los padres, lo dice la ciudadanía. Y pondré un ejemplo en relación a este instituto. Como refuerzo que se pidió a la dirección provincial por las inundaciones que ya superaban los 60 centímetros dentro del instituto, en ese refuerzo que se pide a la dirección provincial de educación, se envían, en vez de autobombas y en vez de buscar soluciones para la chica, se envían a dos personas con dos cubos y con dos fregonas. Esta es la solución que dio precisamente la dirección provincial, lo que para los padres ha supuesto una auténtica burla y una clara dejación de funciones. Ya tenía que estar cesado esta responsable, señor consejero, o la consejería que le corresponda. Todo lo contrario que han hecho los vecinos, voluntarios, comunidad educativa y los ayuntamientos. Y todo el pueblo de Lerma, que en este caso estaban a una, señor consejero, como en Fuente Ovejuna, todos a una. Pero ¿quién no estaba remando la misma dirección? Lamentablemente la Junta en Burgos, que fue a hacerse la foto en un ejemplo de política vacua y a no ponerse, como hicieron el resto de los ciudadanos, el buzo como hizo todo el pueblo. Señoría, el protocolo de actuación ante las inundaciones y desembalses no ha funcionado. Hay una constante que denuncian todos los alcaldes, que denuncian también algunos delegados territoriales. Y es que no existió el preaviso. Señor Briones, tiene que terminar. No existió precisamente el preaviso en ningún momento, con lo cual lo que son estas medidas de coordinación no funcionaron. Y, por lo tanto, los daños fueron mucho más cuantiosos. Señor consejero, finalizo. Usted se comprometió, en su visita a las inundaciones de Zamora, en frente a la Polvorosa, a ayudar a los municipios afectados en sus infraestructuras. Termine ya, señor Briones. Y le instamos a que esto lo extienda a todas las zonas. Y también le instamos a que exija las responsabilidades que dijo que aquel momento no era lo adecuado. Para un turno de dúplica tiene la palabra el señor consejero de Fomento y Medio Ambiente. Muchas gracias, señora presidenta. He entendido lo último que me ha preguntado. Mire, en su exposición ha habido múltiples cosas que mezcla usted de forma poco clara. Y esta es una cámara donde debemos clarificar las cosas para los ciudadanos. No solo hablamos para nosotros, hablamos para los ciudadanos. Mire, por mucho que se empeñe, la Junta de Castellón tiene las competencias que la ley le da. Ustedes tratan siempre de traer aquí una visa atractiva competencial de la Junta en todos los temas. Con ánimo de desgaste, con ánimo de crítica y con ánimo de que queda ahí la... Pero no, mire, nosotros ejecutamos las competencias que tenemos. Las que no tenemos no las podemos ejecutar porque prevaricaríamos. Nuestras competencias ante la gestión de emergencias son preventivas. Determina la fase de vigilancia, la fase de alerta, atender la emergencia. Pero una vez producida la emergencia, la realización efectiva de los daños no es competencia nuestra. Es competencia del gobierno, de la nación, a través de la ley nacional del sistema de protección civil. Que es quien tiene que declarar la situación de afectación por emergencia o catastrófica que corresponda. Y el Real Decreto 305 barra 2007 es el que determina el procedimiento para las ayudas a los particulares. Para obtener esas indemnizaciones compensatorias que tramitan las subvenciones del gobierno. Por mucho que se empeñe, nosotros no lo podemos hacer. No está en nuestras competencias. Y funcionamos con arreglo a los criterios legales. No a los criterios voluntaristas o de meros deseos. Lo que sí hacemos es coordinarnos con todas las administraciones y poner toda la ayuda. Usted ha hecho críticas, pero no ha hecho críticas a la Junta de Castilla y León. Ha hecho críticas a los desembalses, que es de las confederaciones. Ha hecho críticas de las llamadas o de las noticias dadas por las confederaciones al sistema de protección civil y al centro de coordinación de emergencias sobre los desembalses. Usted ha criticado a todas las administraciones, menos a la nuestra. Sin embargo, parece que quiere poner aquí en solfa a la administración de la Junta de Castilla y León. El sistema de protección civil funciona extraordinariamente coordinado y totalmente ajustado a las previsiones legales. Y luego, cuando se producen las inundaciones y hay daños, nosotros asumimos el largo de nuestras infraestructuras, nuestras carreteras, las infraestructuras de medio natural, que es lo que yo prometí en la visita que hice a Zamora y a León. ¿Por qué es nuestra competencia? Lo que nosotros no podemos es dar ayudas donde la ley no lo permite, porque hay algo que es, repito, reparto competencial entre administraciones y por mucho que se empeñen, repito, aquí estamos acostumbrados a responder de las competencias del gobierno de la Nación, de las competencias de diputaciones, de ayuntamientos. Respondemos de las nuestras y las nuestras están íntegramente cumplidas. Un trabajo profesional y coordinado del sistema de protección civil a favor de la protección de los ciudadanos, que aprovecho en este caso a todos los profesionales para felicitarles por su labor. Gracias.